¿Qué tal queridos amigos, amigas? Nuevamente frente a ustedes para hablar sobre el Evangelio del próximo domingo, tomado de San Juan en su capítulo 15 del versículo 9 al 17. Y aquí el autor sagrado nos va a seguir presentando el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos en la última cena. Ustedes recordarán que el domingo pasado el Evangelio nos hablaba de cómo Jesús es la vid y nosotros somos los sarmientos y que debemos estar unidos a él para dar fruto. Hoy se nos dice cuál es ese fruto que debemos dar. Ese fruto no es otro que el amor, pero no un amor cualquiera, sino es un amor total de entrega, el que no pide nada a cambio. Un amor que incluso llega hasta los enemigos, aquellos que no nos aman y a los que estamos dispuestos a servir, a lograr que puedan integrarse a esta comunidad de vida. Es un amor que deja afuera los egoísmos, las soberbias, la muerte, y que nos conduce al perdón, a la misericordia, a la vida. Este amor que nos hermana con Jesucristo, que nos hace sus amigos, para que podamos compartir su proyecto, para que podamos ser útiles para la salvación de nuestros hermanos. Ojalá, mis queridos hermanos y hermanas, que podamos también escuchar, como lo escucharon sus discípulos, estas palabras del Señor, que nos invita a amar, que nos invita a ser amigos del Señor y poder extender su mandato de amor generoso, único, total, a todos los rincones de la tierra, a toda la humanidad. Que el Señor los bendiga y si Él lo permite, por aquí nos seguiremos viendo. Hasta luego, que estén muy bien.